¡Defensa de Saúl! ¡Denostia de Saúl, salón! ¡Defensa de Saúl! ¡Denostia de Saúl, salón! ¡Defensa de Saúl! ¡Y a esas propiedades que nos pasan en el metro! ¡Pare! ¡Y a la destrucción de participación! ¡Pare! ¡Y a las propiedades que nos pasan en el centro! ¡Pare! 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 ¡Defensa de los bolsillos mandarines y felices! ¡Y a las propiedades que nos pasan en el centro! ¡Y a las propiedades que nos pasan en este centro! ¡Y a las propiedades que nos pasan en el centro! ¡Ahora, José! Quería añadir que el Ayuntamiento de Onosti lo que ha puesto en venta es nuestra sociedad. Hay grandes poderes económicos, han conocido la sociedad de Onosti y Cusco y han decidido hacer un negocio con ella. han encontrado un colaborador en el ayuntamiento a diputación y gobierno vasco y se han puesto manos a la obra venden nuestra sociedad con la excusa del turismo y la creación de puestos de trabajo pues bien, para nuestra sociedad el turismo siempre ha sido un complemento económico de la sociedad que queremos pero nunca algo que trastone y condicione nuestra sociedad que es el lo que habla en cuanto a los puestos de trabajo es mundialmente conocido que los grandes centros comerciales se destruyen más empleo del que se crea y lo precarizan en el camino a su gran negocio destruyen todo lo que les incomoda destruyen el patrimonio, tal, los árboles, tal, el suelo, lo que haga falta destruyen el pequeño comercio modifican y recalifican lo que haga falta dándoles imponentes plusvalías a las grandes empresas y los mejores suelos de oportunidad para grandes macro operaciones estamos hablando de la arbera 25.000 metros y llumbre 20.000 terciategue recalde 30.000 belarchia 75.000 más 4 plantas para abajo que pueden ser 100.000 aquí cerro San Bartolomé 8.000 si nosotros desde el punto de vista comercial le añadimos todo esto que nunca vive y desde una olimpia es de 40.000 nos encontramos ante 230.000 metros cuadrados de grandes equipamientos comerciales eso es un atropello en toda regla todo esto está siendo posible con la absoluta complicidad del gobierno vasco y la diputación que desde cultura, ordenación del territorio ambiente trabajan para que este atropello sea posible el caso del llamado metro Donosti que el gobierno vasco ha sufragado es un ejemplo de hacia donde llevan a nuestro territorio nosotros en Ibuzco hace 100 años teníamos una de las mejores y más modernas redes ferroviarias del mundo Donosti estaba conectada con redes super modernos con todos los valles de Ibuzcoa y estos interconectados entre sí mientras que en la actualidad tenemos valles enteros sin ferrocabril sin conexión alguna entre valles y nos queda uno antidiuriano que de aquí a igual 50 kilómetros tarda hora y 26 minutos se puede decir que un total de 550.000 ibuzuanos el 75% de la población o bien no tiene ferrocabril o está mucho peor que hace 100 años y a estos señores es que se les ocurre hacer el metro es increíble ya que el interés general no puede ser la razón tienen que ser intereses urbanísticos inconfesados venden y venden y venden nuestra sociedad a la que hemos creado para hacer un negocio y a nosotros nos dejan benditos gracias por venir y gracias por venir aplausos Pedro Gaña Caletti y Sartzeco Zazuita Rietatica Urrera y Torri y a parte Artu que hay bicilaguna y que se torrela y a la que hay es que ricas el 9 de mayo a las 7 y media haremos una mesa redonda en la que diferentes vecinos del antiguo Morlands a Maraviejo contaremos las difíciles y tremendas situaciones que hemos vivido y estamos viviendo debido a las obras de la pasante del metro queremos compartir todo esto creo que no solamente es algo que se tiene que quedar para los que la pasante pasa por debajo de casa es algo que es de interés de toda la ciudadanía de la vereda saber lo que está pasando y no deberíamos permitir que ningún ciudadano pase por esto entonces convocaros el 9 de mayo a las 7 y media en Pedro de Gaña Calea en Carmelitas para poder escuchar y compartir todos los problemas que estamos teniendo con las obras de la pasante del metro gracias para que os llevéis algo a casa aparte de piernas cansadas os voy a explicar en 5 pasos como el año que viene ya no pagáis impuestos es muy fácil o sea como se monta una multinacional primero inventáis un negocio en Donostia los hoteles están muy bien porque como los turistas vienen de países que tienen sueldos un 50% más altos les podéis cobrar un 20% más y les parece incluso barato o sea montáis un hotelito o un hotelote le ponéis un nombre y registráis el nombre como marca eso es muy importante vale paso 2 había dicho que hay que montar una multinacional o sea necesitáis algo más en otro país no os recomiendo Bahamas ni Panamá ni Suiza porque la vecina que está fisconeando vuestras cartas se podría mosquear os recomiendo Holanda Holanda sirve muy bien ahora me vais a decir que tengo una ninja pequeña no puedo ir a Holanda no importa lo que vais a tener en Holanda es una sociedad de uve ficticia que cabe en el buzón de un abogado o notario o sea tenéis eso solo en Holanda no hace falta ir me acuerdo por internet eso era paso 2 ¿veis? una empresa aquí una sociedad ficticia en Holanda ahora la empresa de aquí empieza a funcionar bien ingresa dinero pero el dinero se hace aquí ahora la empresa en Holanda que es el titular del nombre de la marca de vuestro hotelito o hotelón os manda una factura una vez al año y ajustáis la factura de tal forma que al hotelito de aquí no le queda nada más salvo pagar sueldos bastante bajos todo lo demás se va como derechos de licencia a Holanda y mientras que en este país el impuesto de sociedad son 28% los derechos de licencia que pagáis a Holanda allí se pagan entre 3 5 o hasta 15% o sea habéis ahorrado un montón el siguiente paso el cómo pasar el dinero de Holanda a Luxemburg que está al lado si queréis os lo cuento ahí abajo si necesitáis el sustenamiento vale alguien de los pequeños comerciantes que son muy así me van a presentar y eso es legal tranquilas es totalmente legal no es fraude fiscal es efusión fiscal si vais a internet ponéis dos palabras ponéis Oxfam que es una ONG que trabaja en el tema y ponéis un nombre de una gran tienda de ropa que no lo voy a mencionar porque no me permite hacer publicidad en comienza pero en Euskera ya sabéis que hay un verlo que dice entonces ponéis esas dos palabras en el buscador y os sale todo el mecanismo esto lo podéis poner en marcha ya para el año que viene con eso también entendéis porque hoteles de multinacionales no nos dan nada aquí se podría decir que dan trabajo pero hace un mes había un congreso en Irún Tunisland sobre el trabajo en turismo que el diputado de turismo desgraciadamente a los cinco minutos ya tuvo que irse y no podía escuchar que una catedral de la universidad explicó que la gente que trabaja ahora en turismo con esos contratos basura van a tener pobreza de pensionista durísima pero bueno vamos al paso cinco si ahora me decís que no tenéis el dinero para el hotelito y que fomento de nocia tampoco os lo quiere dar porque no podréis poner el primer billón entonces sólo os queda una salida que es volver a esas manifestaciones a que es en donostia es la et a go salga donostia defenda tenda donostia no está en venta se defiende